La Almazara Santa Lucía ha acogido hoy la celebración de los 45 años de andadura y 35 desde su aprobación legal de la denominación de origen de aceite de oliva virgen extra baena y la entrega de los 23 premios a la calidad, actos que han contado con la presencia de autoridades del ámbito local, provincial, regional y nacional. En dicho acto, el Consejo Regulador ha hecho entrega de varias distinciones a personalidades e instituciones, entre ellas el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y se ha reconocido la labor de investigación del equipo AGR 163, Entomología Agrícola, por sus trabajos en busca de la sostenibilidad en la lucha contra la mosca del olivo. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha felicitado a la DO y a todos los que la conforman por la celebración de su aniversario y por haber conseguido crear una marca que es un referente a nivel mundial. Es esa excelencia la que hace a nuestro aceite mucho más que un producto, que trasciende esa realidad evidente de que el sector del olivar y nuestros aceites siguen siendo y son el principal motor de desarrollo económico de muchos de nuestros municipios de la provincia de Córdoba. El máximo representante de la institución provincial ha alabado los logros alcanzados durante estos años. Así ha destacado la apuesta realizada por la innovación y la tecnología que han mejorado el proceso de extracción del aceite y el cambio en los canales de distribución. Hay que destacar ese carácter de adelantado al tiempo, de ese aniversario de los 35 más 10, de que en el año 1971 aquí se pensase que el aceite era mucho más que un producto de nuestra tierra, que el aceite merecía esa protección. En cuanto a los aceites galardonados en los XXIII Premios a la Calidad, ha obtenido el primer premio la categoría de frutados maduros, la cooperativa de Nuestra Señora del Rosario de Luque. En frutados verdes no amargos, el máximo galardón ha sido para la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe de Baena y para Peña de Baena. Y finalmente en la categoría de frutados verdes, el primer premio ha sido para cortijo de suerte alta del Bendín.